No sirve absolutamente, absolutamente de nada. El árbitro no trae cronómetro. Sí. 17.9, Xochitl Galvez pasa la barrera del 30%, pero sigue estando muy lejos, muy, muy lejos de Claudia Sheinbaum. Sería una ventaja, una victoria de 27 puntos. Y Claudia Sheinbaum tendría, si esa cifra se mantiene, una ventaja, una votación superior a la que obtuvo Andrés Manuel López Obrador hace seis años, en porcentaje. En porcentaje, y hay que ver si en número, probablemente también. Millones de votos, ¿no? En millones de votos. A ver, me dicen que en Guanajuato...